¿Qué cojones? ¿Me acabo de rayar? Digo, ¿contra mí mismo? ¿What? No, como me gane señor tumbao Como me gane señor... No, que estoy tílico Bro, no me lo... No Tengo que dejar que pegue Me va a ganar señor tumbao ¡Ay! Hostia, me está metiendo una paliza, tú Vaya, está Z, Z ¡Ja, ja, 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 señor tumbao! Y una... No Me está reventando No me lo puedo creer No me lo puedo creer que no le he tocado ni la torre Joder, qué pesado eres, tío Rata de mier... ¡Ja, ja, me ha humillado, tío! ¡Me ha humillado, señor tumbao! ¡Hazme BM! ¡Hazme BM! ¡Hazme BM! ¡Hazme BM! ¡Venga, dame un besito! Ballesta con Ballesta Buena partida ¡Hazme BM! ¡Hazme BM! ¡Hazme BM!